todavía continúan los trabajos de pintura y mantenimiento de las instalaciones de la piscina municipal que se cumplen por administración directa utilizando las cuadrillas a cargo de la comisaría municipal la piscina lucirá nuevamente de lo mejor para seguir cumpliendo el servicio que ha venido prestando durante la presente administración que se preocupó de readecuarla íntegramente con la instalación de un nuevo sistema de filtración bombas tubería dándole mantenimiento requerido la municipalidad realiza los cursos de natación en acción coordinada con liga deportiva cantonal y la piscina está a la orden de los niños adolescentes y adultos que frecuentemente asisten a dicho escenario cuyas instalaciones se trata de mejorarlas en los propósitos de que contribuya al ornato de la ciudad se dijo que a más tardar la próxima semana la piscina estará lista para seguir prestando el servicio a la comunidad luego de permanecer cerrada durante las últimas dos semanas cerrada durante las últimas dos semanas